Bueno, mi nombre es América Dalindo y yo les vengo a hablar acerca de la categoría menos 80 baronil. Datos generales, fue baronil menos 80, fueron 31 competidores, se llevó a cabo en Francia y fueron 30 peleas. Entonces, la gráfica, como podemos ver, la mayoría de los países que vinieron a este gran evento vienen del oriente extremo, de parte del Mediterráneo, perdónenme, del Mediterráneo. A los finalistas, como podemos ver en el primer lugar, quedó el competidor a Jodari, que proviene de Inán. Mientras que en segundo lugar, a Apóstolos, que viene de Grecia. En tercer lugar, tenemos a Nicolás, que viene de Estados Unidos, y a Yildiz, que viene de Tukir. ¿Los promedios por Raúl? Pues estos fueron los datos que se sacaron. Bueno, como podemos ver, cada baron era aproximadamente 34 acciones, la mayoría eran 6 al peto, eran 3 a la careta, un punto, un puño, un puño efectivo, y de la delantera 49, mientras que la delantera era un aprededor de 13. Aquí vamos a observar al competidor mexicano Salazar contra el otro competidor, Salvador. Como podemos ver, aquí hay mucho tiempo de espera grande, por así decirlo, ya que podemos ver que el que tiene más movimientos aquí es el competidor Salazar contra el otro. Ya que el mexicano lo que esperaba era esperar a que él atacara para él tirarle la patada. Aquí tenemos sus variables, como podemos ver, el mexicano tiene 63 variables efectivas, al igual que el competidor Salazar contra el otro. También podemos ver que tenemos con la trasera, que es de 18, y el competidor Salazar contra el otro, mientras que en el cambio se fueron paridos. Aquí hice una comparación del mexicano contra el ganador, como podemos ver, pues realmente en acciones el mexicano tiene 68, mientras que el ganador tiene 72. Igual, en la delantera, mientras que el ganador hizo 31, el ganador hizo 34, en la trasera hay 18, mientras que el ganador hizo alrededor de 10. En este caso, en este caso, el ganador no tiene ningún cambio en este round, mientras que el mexicano sigue teniendo las suyas. Ahora, esta es la pelea del ganador de Bajo Rodalí contra el competidor Delicóster Club. ¿Ok? Como podemos ver, en todo el video realmente se muestra que están en constante acción, en constante movimiento. O sea, realmente el tiempo de espera fue un mínimo, y también lo que podemos ver es de que realmente sí se iba a correr. Estos fueron las datos. Como podemos ver, mientras Bajo Rodalí hizo 72 secciones, el otro competidor de Apóstolo realmente no se quedaba acá, entonces continuaba pisándole los calones, mientras que en la delantera es donde hubo una referencia. Mientras que él hacía alrededor de 34, Apóstolo se hacía alrededor de 56, mientras que en la trasera él hacía 10, y Apóstolo se hacía 5. Acerca de los ganadores, realmente Bajo Rodalí no tuvo ninguno, pero Apóstolo sí tuvo dos. Y sobre los rounds, como sabemos, Bajo Rodalí fue el que ganó dos rounds, mientras que Apóstolo se lo ganó uno. Observaciones, ya pudimos ver, hubo más acto por parte de la pierna delantera, mientras que la pierna trasera no tuvo tanta frecuencia. Esto es en general. ¿Ok? Mientras que 17 rounds solo se hicieron por 2 rounds, y el resto sí se cumplieron los 3. Una pelea no se llevó a cabo, ya que ambos venían de Turquía, entonces pues su coach les dijo, ¿sabe qué? No van a pelear, y entonces tiró la toalla, entonces así fue el cual. Al momento de iniciar la pelea, se acabó. También tenemos que hubo una mayor participación del Oriente Próximo, que es como les comentaba, y también hubo una diferencia de altura, sinceramente. Y otra cosa, la mayoría cometía ganas, no había competidor que no se salvara en uno. ¿Ok? Aquí no acaban. Aquí hay un video donde es el competidor Sabuadogo contra el competidor de Egipcio, Egipto, perdón. Entonces, era algo muy interesante, porque los que provenían de Oriente Próximo, cuando finalizaban una pelea, se hincaban en el tatami, y daban gracias a él mismo, como dando a su Dios, por así decirlo. Como me hubieran gustado mostraciones, pues no cargó. Y pues esto sería todo por mi parte. ¿Sí? ¡Muchas gracias! Y pues esto sería todo por mi parte. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.